Karol G le confesó a sus seguidores que está pensando tener un bebé con fake. La cantante ha demostrado que está decidida a fortalecer su relación con el reggaetonero. Karol G es una de las cantantes más reconocidas a nivel mundial destacándose por sus colaboraciones con grandes figuras del género. Aunque es una figura constante en los medios y redes sociales, Karol G ha decidido mantener su vida sentimental en privado. Sin embargo, esto ha sido inevitable ya que algunas demostraciones de amor e indirectas se han colado por sus redes y los seguidores lo han notado. La intérprete de Tusa estuvo activa estos días en sus redes sociales en donde se puso a compartir los videos que hacen sus seguidores utilizando su canción Si antes te hubiera conocido. Después de varios videos de tiktok que compartió uno llamó la atención de los internautas pues el video tenía un título que decía pienso 24 7 cómo serían nuestros bebés al momento que la pareja bailaba al ritmo del merengue. Entonces Karol G decidió poner este mensaje yo aquí pensando cómo serían y después de esta frase muchos emojis pensando y un corazón verde claramente no dice el nombre de fake pero si el color verde el que representa al cantante de luna. Los fanáticos no se hicieron esperar y se preguntaron si la cantante de música urbana ya está pensando en tener hijos con el reggaetonero. Karol sigue enfocada en su carrera pero su vida personal también parece estar en un momento crucial. Mientras ambos artistas disfrutan de un creciente éxito internacional, la posibilidad de que su relación evolucione y se se convierta en un compromiso serio es cada vez más evidente. Hasta ahora la artista no ha mostrado un anillo de compromiso ni ha revelado detalles sobre una posible boda, sin embargo este comentario inesperado ha dejado a todos preguntándose si un anuncio oficial está en camino. ¿Y ustedes qué opinan? recuerda que tu opinión es importante, si deseas compartirla déjanos tu comentario.